Bueno chicos, seguimos con misiones por aquí, por Verbena y mirad, el hombre del diario, seguro que la vuelto a perder. Bueno pues ha vuelto a perder su diario. Bueno pues vamos, es la misión número, a ver que la veo, el diario de las islas, la misión 081, no me acordaba yo que mi misión era esta. Bueno pues habrá que buscarla por aquí por la isla, vamos a darle un vistacillo abajo, supongo será afuera, hay que buscar una cueva o algo así. Creo que sé más o menos donde es, pero bueno, había un tronco de un árbol por allí por la parte izquierda, vamos a buscar por allí primero. A ver si evitamos los combates. Sí, yo creo que sí que va a ser allí, aunque no veo ningún tronco. Es que la cueva es esa, creo. Anda a mirad, y encima hay una cueva aquí, yo no lo sabía. Bueno pues ya entraremos y la investigaremos otro día. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el diario. Ay que me pillan, bueno pues nada, combate. Fou un esfuerzo de darme 100 gracias, ¿vale? Aquí vamos. Esto es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el diario, un cofre Y por aquí, ¿qué hay? Pues ni idea Bueno, chicos, vámonos Ya tenemos el diario que es lo que nos interesaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos pillan, nos pillan Bueno, por nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego!